Son quienes mantienen viva a esta biblioteca, trabajadores, usuarios y miembros de los clubes de lectura. Sin las bibliotecas la cultura no estaría al alcance de todos. Si la cultura nos parece importante, tenemos que luchar por ella. Hoy se han manifestado a las puertas de la Biblioteca Pública del Estado. Comisiones Obreras visibiliza así la precariedad con la que trabajan los funcionarios de esta biblioteca. Se han perdido ocho plazas desde hace cinco años, un 32% de la plantilla, lo que supone un turno completo de trabajo. Y por lo tanto, aunque se siguen prestando los servicios, gracias a la profesionalidad de los muchos y muchas trabajadores que hoy prestan sus servicios aquí en la Biblioteca Pública, empleados públicos que prestan sus servicios, pero con muchas cábalas y con muchas dificultades. Aseguran es el momento de recuperar en muchos de esos puestos una amortización de plazas constante que hace prácticamente imposible el trabajo diario con más usuarios y nuevos servicios. Personas que se jubilaban, funcionarios que se jubilaban, no los han cubierto. Las bajas, que en todos los sitios se dan bajas, desgraciadamente tampoco. Todo eso en detrimento de este servicio público que es esencial para Albacete. Temen que siga disminuyendo el personal en la RPT de esta biblioteca, cuya gestión pertenece a la Junta de Comunidades. Hoy hacen visible la necesidad de este servicio, dicen, esencial no, pero sí fundamental. Las bibliotecas son hospitales del alma. No quiero que falte cura para el alma. Gracias. 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 Gracias.